Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Para los que todavía no me conozcáis, mi nombre es José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de marketing de BrainSense y como veis, presentador de este programa Esta semana vamos a hablar de los eSports, básicamente, tanto de la industria como del fenómeno cultural y social que están suponiendo la entrada de los eSports o de lo que son las competiciones de videojuegos que empiezan a ser un fenómeno, tanto a nivel económico como por su impacto en, sobre todo, los más jóvenes de nuestra sociedad pero a día de hoy este impacto llega a generaciones como la mía, que estamos en los treinta y tantos y ya hemos vivido en el mundo de los videojuegos Y para adentrarnos en este mundo, vamos a hablar con Arturo Castillo Arturo Castillo es fundador de Encom, que son las empresas veteranas del mundo de los eSports en este país y también es el director de DreamHack España DreamHack es uno de los mayores festivales internacionales de eSports que se va desarrollando ya unos cuantos años en España donde miles de personas asisten año tras año a este evento Básicamente este año DreamHack se celebrará el 12 al 15 de julio en Valencia Así que nada, a los que os interese este mundo, os animamos a asistir Tenéis la información del podcast, el enlace a DreamHack España para que podáis chequearlo Antes de todas formas de hablar con Arturo, con el que trataremos un montón de temas Hablaremos de la DreamHack este año, de años anteriores, del tamaño de la industria, crecimientos, el impacto que tienen las marcas, en la sociedad y un montón de aspectos Quería hablaros sobre nuestra sección habitual, la sección de atención al cliente Esta semana no vamos a tener un espacio como tal respondiendo las preguntas de nuestros oyentes porque nos han trasladado dos preguntas que son particularmente interesantes pero a sí mismo particularmente complejas para responderlas en apenas unos minutos en antena Así que hemos hecho algo especial con ellas La primera pregunta la hacía un oyente, Francisco de Huelva, que nos preguntaba acerca de si veíamos posible algo que se vende mucho en muchas páginas web que es el hecho de poder generar ingresos pasivos con un negocio online sin tener conocimientos del mundo digital Bueno, esta pregunta la hemos tratado de responder en nuestra newsletter de la semana Los que estéis suscritos a la newsletter la podéis leer esta respuesta y para ello básicamente hemos contado con la opinión de unas 10 personas expertas en el mundo digital que nos dan distintas perspectivas acerca de este punto y simplemente les hemos puesto un poquito de orden para tratar de responder esta pregunta a partir de las opiniones de estos expertos y especialistas que nos dan un poquito en secta Así que Francisco, mírate la newsletter que tú estás suscrito Los que estéis suscritos la podéis leer Y los que no estéis suscritos, bueno, os animo a que os suscribáis a la newsletter porque podéis recibir estos contenidos especiales Y si no, esperar unas 2-3 semanitas que es lo que tardamos luego en publicar estos contenidos en abiertos Los que estéis suscritos a la newsletter tenéis preferencia para hacer estos contenidos Recordamos que es en.digital, nuestra página web en.digital y ahí os podéis suscribir La otra pregunta nos la hacía Maxi, nuestro amigo Maxi que tiene una tienda online de jamones de jabugo Una maravilla, la verdad Y básicamente nos pregunta Oye, sobre la noticia hasta la adquisición de Magento por parte de Adobe He leído todavía pocas opiniones, pocos comentarios ¿Cuál es el sentimiento de la industria? Entonces bueno, para poderlo responder, que es un tema apasionante pero además que tiene muchísimos matices y con muchas perspectivas básicamente lo que hemos lanzado es una hemos empezado a preparar un informe que se habrá publicado, calculo, en 2-3 semanas donde estamos recopilando las opiniones de 30-40 profesionales del mundo e-commerce muchos de ellos relacionados con el mundo Magento otros que tienen el mundo Magento más o menos de cerca tanto proveedores como clientes y también gente del sector del mundo e-commerce aunque no tenga relación con Magento sí que nos da su opinión Entonces con esto vamos a tratar de generar un informe que recopile todas estas opiniones y darle forma para transmitir cuál es el sentimiento generalizado tanto desde dentro como desde fuera de la comunidad Magento y tanto desde el punto de vista de los proveedores como de los clientes y potenciales clientes de esta plataforma Con esto esperamos ser capaces de transmitir un poco lo que está en la cabeza de la mayoría de las personas implicadas en el mundo Magento de lo que puede suponer esta adquisición Básicamente lo dicho aunque no tengamos sección específicamente esta semana de atención al cliente la estamos teniendo pero fuera de estos canales Ya después de esto nos vamos directamente con la entrevista con Arturo Castelló Recordaros que DreamHack de este año es en Valencia de 12 al 15 de julio Podéis entrar en su página web dreamhack.es y ahí básicamente podéis inscribiros si queréis participar este año También veréis que han anunciado y nos lo comenta Arturo en el podcast La de Sevilla 13 al 16 de diciembre que es una novedad de este año Y os animo realmente a los que no conocéis el mundo de los eSports a asistir a algún tipo de feria como DreamHack para conocer este apasionante mundo Sin más, nos pasamos la entrevista con Arturo Si te gusta nuestro podcast dale a like en iTunes, en iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando También puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital Toda esta información en nuestra página web en.digitalen.digital Estamos con Arturo Castelló que es CEO de ENCOM mi director de DreamHack España Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ti por invitarme, José Hoy vamos a hablar de eSports al final de un fenómeno que para mucha gente seguramente todavía se ha desconocido pero empieza a ser algo muy, muy, muy importante pero antes de meternos en eso, Arturo cuéntanos, en todos los capítulos pedimos a nuestro invitado que nos cuente un poco de su experiencia profesional para que te podamos conocer la gente que no te conozca te conozca un poquito más tu background, por favor Vale, pues nada, brevemente tengo 44 años tengo una formación un poco alejada de todo esto yo estudié Media y Cultural Studies en una universidad británica en una época en la que todavía Internet estaba empezando a ser una cosa yo por primera vez lo utilicé allí en la universidad entonces mucho antes de la era digital como digo, soy viejo y tengo 44 años y desarrollé mi carrera profesional en diferentes compañías del sector de la comunicación en la publicidad y la producción audiovisual y en 2008 lancé una compañía con mi socia Cristina una agencia de marketing online que se llama Canales que todavía sigue este año cumplimos 10 años Toma, enhorabuena que son 10 años en el mundo digital es casi un siglo cuando empezamos pues éramos de las agencias que empezaban a dar la paliza a la gente para que utilizaran Twitter Facebook imagínate tú también estabas en aquella época y parecíamos los iluminados cuando decíamos oye, es que esto a lo mejor crece y bueno aparte de la agencia empezamos desde Canales al principio y luego ya con proyectos independientes con dos áreas muy vinculadas al videojuego una la gamificación y otra los eSports en gamificación estuvimos lanzando un proyecto de software orientado a gamificar procesos en las empresas es jugo estuvimos participando contigo y con Sergio durante unos años en el congreso de gamificación que fue una experiencia yo creo que muy buena y muy satisfactoria del que hemos hablado además hablamos con Sergio hace unos capítulos en el podcast y dimos el repaso a todo lo que hicimos contigo desde Valencia hasta ahora con el gamification la verdad es que aquello estuvo muy bien porque entre los tres y todos los compañeros que tuvimos en esa época y que tenemos todavía ayudamos un poco a que la gamificación se extendiera no solo en España sino también en otros países y en paralelo descubrimos los eSports pues más o menos en el 2006-2007 y en el 2009 contactamos con una empresa sueca que es Dreamhack y empezamos a trabajar con ellos para realizar festivales Dreamhack en España y eso fue ya 2010 desde 2010 somos los responsables de Dreamhack en España Portugal y Latinoamérica y organizamos Dreamhack Valencia año tras año siempre en julio y para eso al final constituimos una compañía especializada en eSports que es Encom donde hacemos una serie de actividades relacionadas con eSports aparte de Dreamhack yo me acuerdo en el primer gamification World Congress que fue en Valencia ya estabais haciendo algo era el primer o segundo o segundo Dreamhack que organizabais en feria claro fue nosotros hicimos el 10 y el 11 hicimos lo que en aquella época eran en el 10 los clasificatorios internacionales para llevar equipos a competir a Dreamhack en Suecia entonces hicimos uno en un edificio muy chulo de Valencia que se llama Veles Events y hicimos varios torno de diferentes juegos llevamos a equipos de toda España a competir y los que ganaron los llevamos a competir a Winter quedó muy bien nuestros compañeros en aquella época de Suecia ahora socios les gustó mucho y en el 2011 en el mismo edificio en Veles Events hicimos un invitacional de Starcraft 2 que en aquella época acababa de salir la expansión y trajimos a no me acuerdo si eran 8 o 10 de los mejores jugadores del mundo americanos asiáticos europeos y en el mismo edificio Veles Events que casualmente era donde se había hecho la Copa América la Fórmula 1 hicimos un pedazo de torneo que para nosotros era una manera de llevar los eSports al mismo terreno de otros deportes y curiosamente fue la primera vez que se retransmitieron los eSports un torneo de eSports en televisión en España que lo hicimos con Canal Plus al mismo tiempo se estaba retransmitiendo para la televisión pública sueca hablamos de 2012 que ya ha llovido y además retransmitimos por Twitch Twitch en aquella época era una start-up si casi recién salida bueno llevaba un par de años creo nada más pero crecieron a toda leche ya y retransmitíamos pues fue uno de los primeros torneos internacionales retransmitidos por Twitch y coincidió que en 2012 fuimos ya con Dreamhack Valencia a Feria Valencia en la primera edición del festival y coincidió que hicimos también allí el Gamification World Congress la primera edición acuérdate sí, sí, por eso es que está muy vinculado yo me acuerdo que estabais con un lío brutal en Feria montando bueno, montando la de Dios porque una Dreamhack luego hablamos de Dreamhack es algo espectacular pero curiosamente ahí hicimos también el Valencia Esports Congress ¿vale? y eso es interesante porque lo hicimos Dreamhack y Twitch hablo de cuando Twitch no había sido todavía comprada por Amazon que era como digo una start-up pero ya tenía mucho recorrido y hicimos el primer congreso internacional de Esports donde llevamos a todos los que en aquel momento eran primeras espadas del sector pues la gente de MLG la gente de SL la gente de Twitch por supuesto de ISWC digamos todos los organizadores de competiciones internacionales medios de comunicación periodistas equipos jugadores era la primera vez que se hacía un congreso profesional de Esports y ahí se generaron muchas semillas de lo que luego fue el crecimiento rápido de los ESPOS o sea que solamente lo hicimos coincidiendo con el gamificísimo congreso aparte es curioso pero luego no ha habido demasiados no hay tanto congreso de ESPOS profesional yo creo que fuisteis como muy innovadoras en ese momento todavía el mercado a lo mejor ya está en un punto donde puede empezar a haber más eventos de este tipo ahora empieza a haber muchos en aquella época además de ser el primero luego hubo un tiempo hasta que llegaron los siguientes a nosotros nos pasó que como Dreamhack no tenía sentido que nosotros organizáramos ese tipo de congresos porque lo lógico es que lo organice una entidad digamos neutral que no esté vinculada a ninguna organización entonces dijimos bueno hemos hecho el primero hemos un poco sembrado la semilla ya dejamos que sean los demás los que lo hagan y ahora hay congresos en España y en todo el mundo pues yo creo que hay uno cada 15 días ya es que ahora el negocio ya es otra dimensión voy a hacer un par de incisos me apunto un par de cosas porque al final no todo el mundo conocerá esto has hablado de Starcraft Starcraft para el que no lo sepa es un juego de Blizzard que podemos decir que fue casi el que creó los eSports porque en Corea en su momento tuvo tan buena aceptación que se empezaron a montar un montón de torneos hubo canales de televisión hace 10, 12 con un montón de años que están retransmitiendo continuamente partidas de Starcraft y fue casi el germen de lo que son ahora los eSports y por otro lado Twitch el que no lo conozca es una plataforma de streaming donde puedes ver a gente jugando básicamente puedes ver como la gente está jugando a juegos que ha sido comprado por Amazon por casi mil millones de dólares si no recuerdo mal y que bueno que acumula miles de millones de horas de visualización de juegos al año es decir es un fenómeno brutal del que luego podemos hablar y luego hablaremos seguramente de como hay un montón de gente ahora viendo jugar a otras personas algo que hace años no pasaba avanzamos un poquito cuéntanos un poquito más vamos a profundizar sobre que es Encom y que es Dreamhack para aquellos que aunque nos has contado un poquito por encima cuéntanos un poquito más para que puedan ubicar perfectamente las dimensiones por ejemplo sobre todo de Dreamhack que es un evento líder en el sector de los eSports muy bien Dreamhack es una compañía sueca que nació en el 94 muchas veces la gente piensa que los eSports son una cosa reciente pero las grandes empresas que se han consolidado llevan muchísimos años ESL que es una empresa alemana lleva una trayectoria similar en cuanto a años MLG también entonces Dreamhack empezó en la época de las LANES parties cuando internet no llegaba a casa como llega ahora entonces los aficionados a la tecnología internet y al gaming lo que hacían era juntarse en espacios donde conseguían una conexión de internet potente y generaban lo que se llama una red local que es una LAN para poder hacer diferentes cosas con ordenadores juntos entre intercambiar archivos pero sobre todo jugar a mucha gente lo sonaba seguramente Campus Party correcto que ha sido como el máximo exponente de LAN en España aquí en España estuvo Campus Party en aquella época también nació Euskal LAN Party que todavía sigue que es la más grande de España en cuanto al número de personas conectadas a la LAN Tenerife LAN Party son los nombres más conocidos pero digamos que en aquellos años era una cosa que se hacía en muchísimos países y en muchísimas ciudades era pues casi una subcultura digamos y algunas han permanecido y otras pues han ido desapareciendo entonces Dreamhack empezó con 20 personas en la primera LAN y luego fue creciendo es curioso se hacen un pueblo que está en el sur de Suecia que se llama Jenshopping que es un pueblo muy pequeñito que se ha convertido un poco en una de las mecas de los eSports a nivel global gracias a Dreamhack y fue creciendo año tras año hasta que se convirtió en la LAN más grande del mundo con su propio récord Guinness por el número de personas conectadas a una misma red que era en aquella época en aquel año fueron 9000 personas conectadas en una sola red entonces durante muchos años estuvo haciendo un solo evento que era Dreamhack Winter que es hace final de noviembre luego empezó a hacer un segundo evento que era Dreamhack Summer y con nosotros casualmente cuando hicimos Valencia empezaron una estrategia de expansión internacional que empezó con Dreamhack España luego con Dreamhack Bucarest luego con Dreamhack Francia y hoy tenemos festivales ahora tenemos me parece que son 12 festivales al año en países europeos norteamericanos en Estados Unidos y Canadá aquí en España este año tenemos por primera vez Dreamhack Sevilla además de Dreamhack Valencia y nosotros estamos también liderando la expansión a Latinoamérica que esperamos empezar el año que viene con Brasil con Dreamhack en Río de Janeiro es una compañía es una compañía que ha crecido muchísimo a la vez que ha crecido el sector de los e-sports y hace un par de años fue adquirida por un grupo un conglomerado mediático que se llama Modern Times Group que es sueco que también a su vez ha comprado a la SL que era el principal competidor digamos que son los primeros movimientos dentro de este sector un poco de concentración y de profesionalización de la industria y Dreamhack pertenece a ese mismo grupo que es SL Encom es la compañía que nosotros creamos en 2012 aquí en España para digamos canalizar todas las actividades que tenemos aquí en España dentro de los e-sports como Encom somos los responsables de Dreamhack en España Portugal y Latinoamérica desde 2012 que fundamos Encom y además hacemos otra serie de actividades por ejemplo hoy hemos lanzado un vídeo promocional de un máster en e-sports business que hacemos conjuntamente con Dreamhack y con ISDE que es una universidad especializada en gestión y derecho deportivo que está en Barcelona en Madrid y en Estados Unidos que ya ha hecho máster y cursos similares con por ejemplo el Fútbol Club Barcelona para gestión deportiva tiene muchísimos en este sector son muy profesionales y hemos lanzado el primer máster global de e-sports en partnership con Encom y ISDE o sea que estamos en la formación Perfecto pondremos el enlace al máster en la descripción del podcast por si a alguien le interesa Es muy interesante es una manera de entrar en la industria para el que quiera entrar en este sector de la mano de los mejores profesores que puede haber porque hemos seleccionado los mejores de la industria además hacemos un proyecto que se llama Elevat donde somos socios de Héctor Alemán que es el emprendedor que es una academia de gamers tú recordarás que nosotros en 2000 pues yo creo que fue 2013 lanzamos un proyecto que era E-Star que era muy chulo a ver como ya adelanta su tiempo eso es pues a veces las cosas que haces demasiado pronto pues no hay mercado para desarrollarlas y luego aprendimos muchísimo ahí de lo que estaba bien y lo que estaba mal y ahora hemos visto que el mercado está un poco más maduro y hemos colaborado con Héctor que es el emprendedor Héctor Alemán como digo con Lanzadera que es un espacio increíble que tenemos en Valencia que es una aceleradora de empresas y startups y hemos montado una academia de gamers que el objetivo es ayudar a la gente a los gamers que quieren mejorar su nivel con profesores especializados que eso es curioso han surgido un montón de academias de este mundo porque hay mucha gente queriéndose dedicar a ello que también profundizaremos luego simplemente una matización que has hablado de Lanzadera últimamente Lanzadera ha apoyado además varios proyectos relacionados con el mundo del videojuego parece que en Valencia se está montando ahí como un pequeño centro en relación a los e-spos a los videojuegos y demás ¿cómo lo veis desde ahí? Bueno en Valencia primero tenemos varios por casualidades de la vida tenemos varios referentes del sector que han surgido en Valencia tú has mencionado Campus Party que tuvo los años de esplendor en Valencia en formación en formación hay una escuela muy pionera en España que es ESAT que es de las primeras escuelas especializadas en formación en desarrollo de gaming que la lidera Jaime Torres que lleva en Valencia muchos años y también ha ayudado a generar ecosistema de startups y de empresas en Valencia además el Valencia Club de Fútbol ha sido de los primeros en lanzar su propio equipo de e-sports con Sergio Benet no sé si lo conocerás que también es de allí y hay un germen de empresas y startups del desarrollo del gaming ahí lanzadera ha apostado desde hace ya un tiempo por esa vertical entonces tiene muchas o varias startups de gaming de diferentes ámbitos tiene el Playstation Camp donde hay diferentes desarrolladores que están haciendo juegos para Playstation y está apostando por proyectos como Lebati y otros similares además nosotros hemos lanzado una asociación que se llama ABP precisamente por eso porque vemos que que en este mundo de la globalización y en estos negocios digital las ciudades tienen un peso más allá de los países por ejemplo entonces ABP el objetivo es asociarnos todos los que estamos en Valencia en el mundo del gaming y los e-sports y conseguir un poco no perder esa inercia y conseguir que Valencia siga siendo un foco de esto pues muy interesante y aparte hay que hacerlo mola cuando creamos pequeños polos de concentración en un sector porque es mucho más fácil que surjan sinergias yo lo traía en una noticia lanzadera había una de estas empresas participadas por lanzadera que lanzaban un juego que había sido apoyado por Playstation y estaba en el Playstation Network coño es un orgullo patrio el tener ese impacto a nivel mundial que salga desde Valencia mola bueno mola un montón una preguntita pues estamos hablando de los e-sports y habrá gente que le suenen y habrá gente que le esté sonando a chino básicamente ¿cómo definirías los e-sports? así para alguien que no conozca nada de esto y ¿cuál es el volumen aproximado? ¿cómo es la industria? cuéntanos datos para que la gente pueda contextualizar de qué estamos hablando bueno yo creo que los e-sports es un término que puede definir una cultura y una industria digamos como cultura es un fenómeno que consiste en competir en videojuegos de una manera organizada los videojuegos por definición son casi todos competitivos lo que ocurre es que los e-sports son juegos donde se organizan competiciones organizadas al estilo de las competiciones que vemos en los deportes entonces los e-sports son por poner ejemplos competiciones de Counter Strike competiciones de Starcraft competiciones de FIFA por ejemplo etcétera luego además de eso que tiene ya muchísimos años te diría que desde que hay videojuegos y hay internet en la época del Counter yo creo que todos competíamos aunque fuera con nuestros amigos lo que pasa es que tiene una dimensión mucho más de ya démosle nicho subcultura tribu si quieres pero que empezó a crecer entonces y luego está la industria la industria de los e-sports se refiere un poco a las competiciones con los equipos los jugadores y el público también a la retransmisión de esas competiciones y un poco a todo el negocio que se genera en torno a ellos a través de patrocinios venta de hechos de transmisión etcétera es como cuando decimos que el deporte va más allá de la competición en sí sino que es una industria y esos son los e-sports que como decimos tienen una trayectoria ya muy larga pero tuvieron un primer boom que tú lo has apuntado muy bien con Starcraft a mediados de la primera década de este siglo que vino precisamente de Corea y han tenido un segundo boom que es el que estamos ahora después de la crisis con la compra para mí hay un hito muy importante que es la compra de Twitch por Amazon que si quieres lo hablamos de yo y se ha convertido en una industria pues masiva que depende con qué la compares todavía es una cosa pequeña pero si te fijas en los índices de crecimiento pues ya todo el mundo se está dando cuenta que esto va muy rápido te doy un par de cifras si quieres en el 18 se prevé que acabemos el año con una cifra global de 906 mil millones de dólares pero 906 millones de dólares y el crecimiento hasta el 2021 se prevé que sea hasta 1650 millones de dólares esto es un crecimiento interanual de una media de 28% una brutalidad y esto ojo que no cuenta lo que los juegos generan en ventas esto solo cuenta el negocio digamos de los eSports alrededor de los juegos las competiciones y las retransmisiones hay un montón de todo esto como dice Arturo los juegos no están incluidos aquí al igual que no están incluidos por ejemplo las ventas de PCs o de consolas que la gente compra para poder jugar a estos juegos y para poder competir es decir genera un montón de negocio auxiliar alrededor de todo esto eso es la verdad que es un negocio brutal y sobre todo lo que dice Arturo está creciendo muchísimo y a día de hoy yo creo que en España no sé si quitando Madrid y Barcelona al resto de los clubes de fútbol por ejemplo ya tienen equipo de eSports me quiere sonar la cosa no sé si Madrid y Barcelona ya no ha habido ficha bueno ahora estamos viendo un poco esto es como las palomitas que cuando sale una empiezan a salir todas corriendo entonces en equipos de fútbol están entrando muchos efectivamente Madrid y Barcelona todavía están viendo cómo hacerlo seguramente ya está en marcha y lo anunciarán algo pronto pero lo que estamos viendo es que MotoGP ya está lanzando su competición de eSports Formula 1 también la suya hoy he leído que la federación de natación va a hacer competiciones de eSports el tenis también lo está haciendo digamos que el deporte tradicional está entrando ya de una manera rápida y masiva en esto también y otro dato para quien no lo sepa por ejemplo Movistar ya tenemos canal de eSports y hay un equipo que es el Movistar ¿cómo se llamaba? Raiders ahí cuando hablemos un poco más de cómo las marcas están entrando para mí un gran ejemplo es cómo lo está haciendo Movistar Movistar ojo que lleva apoyando los eSports toda la vida Campus Party estuvo muy muy vinculada a Movistar al proyecto desde sus inicios nosotros con Drinja llevamos trabajando con Movistar muchos años y siempre ha apostado lo que ocurre es que además desde hace año y medio casi dos años ya está liderando la iniciativa más importante de eSports de este país que es su canal de retransmisión 24x7 de eSports que es Movistar eSports que está en televisión que eso es eso yo te diría que es casi único en todo el mundo además está apoyando de una manera muy intensa el equipo de Riders que también es un equipo que hay que verlo y hay que seguirlo y está liderado por Fernando Piqué que es un veterano de la industria de videojuegos es un tío marjísimo además que además ya estuvo en nuestros congresos de gamificación apórate si al final es que este mundo es un pañuelo y han creado un centro en Matadero brutal que si no lo habéis visto tienes que ir a verlo no lo he visto todavía tengo que pasarme Movistar Riders Center que la verdad es que es verlo y lo mismo único en Europa hay cosas así en Estados Unidos y en Asia pero vale la pena verlo y además están apoyando ligas muy importantes como la de la SL SL Masters se está retransmitiendo las competiciones internacionales más importantes digamos que que está haciendo ya no una apuesta porque la apuesta ya la viene haciendo muchos años está ya consolidando su posición y está ayudando mucho a que el sector en España crezca rápido y hay que aplaudirlo al igual que muchas veces le echamos la bronca a cosas que vienen de Movistar Telefón que esto hay que aplaudirlo porque puede ayudar muchísimo al ecosistema en España y a que hipotéticamente en algún momento podamos tener una posición importante en los eSports a nivel mundial por un lado está la visión que tienen que no todo el mundo entiende esto y ve el potencial y ellos llevan ya muchos años en esto y han sabido acompañar y han tenido la visión de que el negocio o que una parte de la industria del entretenimiento va por aquí y por otro lado que cuando han dicho vamos a meternos lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien muy bien y como digo nos están posicionando está ayudando a que el mercado español de los eSports se posicione a la altura del resto de mercados líderes en el mundo interesante luego entraremos en mercado quiero tocar el tema que lo hemos ya comentado un par de veces hablamos de tú lo has dicho un hito clave en la industria de los eSports es la compra de tweets por parte de Amazon porque Amazon no tira puntadas sin hilo nunca sabe perfectamente lo que está haciendo es una compra muy fuerte y esto viene por algo porque es algo que la gente que no está en el mundo de los videojuegos a lo mejor no conoce pero yo creo que casi todos los que tengan hijos lo conocerán que es el fenómeno de que cada vez más vemos o lo ves en los chavales los chavales dedican muchas horas de su día a ver a otros jugar y hay mucha gente que ya empieza a preferir casi ver jugar a otros a los juegos que más le molan que jugar ellos o al menos hay un reparto del tiempo de oye pues me gusta jugar a Stack me gusta jugar a lo que sea pero yo también dedico un tiempo a ver cómo juegan profesionales jugadores profesionales para aprender de ellos y esto ha generado casi un cambio cultural es decir la juventud de hoy en día dedica mucho menos tiempo a la tele y mucho más tiempo a consumir estos contenidos en Youtube en Twitch y demás ¿qué nos puedes contar de todo esto? ¿cómo lo veis? ahí hay varias cosas lo que has comentado de que al aficionado a los eSports además de jugar le interesa y le gusta mucho también ver cómo otros juegan que eso hay gente que le sorprende si ya costaba decir y explicar a gente que a lo mejor es más ajeno al sector oye es que hay millones de personas jugando a competiciones de eSports lo que ya les parecía mega chino era es que además hay millones de personas viendo cómo otros juegan pero si lo piensas pasa con los deportes tradicionales también el que le gusta jugar al tenis le encanta ver a alguien como Nadal porque a él le gusta jugar pero lo que le gusta es ver a alguien que juega mejor todavía que él porque todos tenemos nos gusta ver a gente que hace las cosas mejor que nosotros y en el gaming pasa lo mismo a la gente le gusta ver partidas de cualquier juego donde pueden ver realmente el juego explotado a su máxima extensión además de que Twitch permite eso permite ver competiciones y gente jugando Twitch igual que otras plataformas lo que permiten es una interactividad que para este público yo te diría que es fundamental poder estar viendo las partidas los gameplays a los streamers y poder tener un contacto directo con ellos poder comentar en el chat poder a veces jugar con ellos eso ha hecho que estas plataformas en el público joven estén posicionándose es verdad que luego por ejemplo en plataformas como Movistar TV también hay cabida para producciones de alto nivel con grandes presupuestos de producción que te permiten ver las competiciones con el mismo estilo que ves en una competición de deportes tradicionales hay espacio para las dos la ventaja de Twitch o la explicación de por qué Twitch ha crecido es por lo que decimos por la interactividad ¿por qué Amazon compró Twitch? hay quien dice que en aquel año en esos años estaban analizando que durante días concretos o fines de semana concretos había una compañía que era Twitch que conseguía congregar un porcentaje del tráfico de todos Estados Unidos muy relevante ¿eh? para los Xbox creo porque he visto estadísticas hace poco creo que es el tercer generador de tráfico en Estados Unidos o sea después de Netflix no sé si era Facebook la segunda y luego iba Twitch o algo así entonces eso Amazon vio cómo estaba creciendo entonces dijo bueno aquí hay que entrar y la cifra de la compra representaba en aquella época pues unos 4 o 5 veces más que toda la previsión del mercado de los eSports en los próximos 5 años ¿vale? es decir que dijo bueno viendo los índices de crecimiento de esta compañía y el tráfico que están congregando durante los últimos años pues vemos que esto crece mucho y aquí queremos estar y es verdad que esa compra luego determinó que lo que tú has dicho ¿no? Amazon se equivoca pocas veces entonces bueno si Amazon está apostando tanto aquí pues aquí hay que entrar y eso ha hecho un poco de de ha catalizado un poco la industria entonces ya han empezado a entrar otros invirtiendo en otras áreas el sector y ha hecho que el crecimiento de los últimos años haya sido exponencial como está siendo hablando de todo esto ¿tú crees que en algún momento los eSports van a sustituir o a estar al mismo nivel que los deportes más tradicionales? bueno si hablamos en términos de audiencia ya está ocurriendo hay para la generación joven que no está siguiendo ni siquiera se conecta a deportes más tradicionales ponemos siempre el ejemplo de Estados Unidos es el béisbol el béisbol en los segmentos jóvenes no tiene audiencia está perdiendo audiencia a gran velocidad y esa gente ya está viendo más por ejemplo las finales de League of Legends que las finales de béisbol entonces eso ya está ocurriendo y a nivel ya no solo de audiencia sino de digamos cultura estilo de vida fenómeno interacción detenimiento yo creo que van a convivir se pone muchas veces el ejemplo del cine y el teatro el cine fue una evolución tecnológica una innovación tecnológica que entró en el ámbito del teatro porque al final eran representaciones era un poco drama la industria dramática o la cultura dramática utilizando medios tecnológicos empezó de una manera también muy similar pues acuérdate cómo empezó el cine en ferias de pueblo con cabañas o con tiendas de campaña pequeñas donde la gente entraba a ver imágenes en movimiento y en unos años en una secada se convirtió en una industria brutal que ha superado con mucho el teatro podría darse algo parecido que estuviera el deporte electrónico los e-sports en un segmento de entretenimiento y los deportes se mantengan en otro pero yo creo que van a convivir y son cosas similares en algunas cosas y muy diferentes en otras para mí una gran diferencia de esta es algo personal y que hace que yo crea que los e-sports dentro de unos años no sé si 10, 20, 30, 50, 100 superarán los deportes tradicionales es que los e-sports al igual que tú cuando estás viendo el fútbol hay gente que le gusta el fútbol porque han jugado el fútbol de forma amateur o les gusta y es una forma como de haberte reflejado de aprender o de lo que podrías ser tú no todo el mundo tenemos capacidades deportivas fuertes es decir yo no me gusta mucho el fútbol porque yo no me veo jugando al fútbol faltaría más pero es verdad que casi todas las personas de las nuevas generaciones casi todos los chavales juegan algún juego por lo tanto es muy fácil que ellos se proyecten como un potencial jugador profesional y de hecho bueno si le preguntas a casi cualquier chaval que quiere ser de mayor te dirá hombre si puedo vivir de jugar voy a vivir de jugar yo creo que eso puede hacer un cambio brutal en la forma de pensar antes poquita gente tenía una posibilidad de ser deportista profesional ahora casi todos los chavales si se lo curran y le dedican tiempo pueden llegar a ser jugadores de videojuegos profesionales si un poco la cercanía entre las grandes estrellas de los ios por si el aficionado es mucho mucho más cercana que un chaval que a lo mejor pretende ser Messi o Ronaldo eso es cierto yo creo además que si vemos el deporte tradicional desde dos puntos de vista el ejercicio físico y luego otros puntos de vista ejercicio físico el juego lo que tiene el deporte de juego porque al fin y al cabo es un juego y esto nos lleva a los primeros congresos de gamificación donde divagábamos acerca de lo que es el juego y lo que no es el juego ¿te acuerdas? entonces está el ejercicio físico el juego y luego la competición como ejercicio físico es importantísimo hacerlo y yo creo que eso nunca nunca va a desaparecer y nunca y al contrario está cada vez más extendido lo que ocurre es que ya no va siempre vinculado a una competición hay diferentes tipos de ejercicio donde no necesariamente va vinculado a un deporte como juego y esto es un poco duro a veces pero hay que reconocer que el videojuego por la llegada de la tecnología y la versatilidad que le da a nivel de narrativa de diseño de un montón de cosas pues es mucho más sofisticado y satisfactorio que los juegos digamos de deporte que son muy simples entonces no sorprende que a los chavales jóvenes les enganche mucho más un juego como League of Legends o como el Fortnite que un juego como el fútbol o baloncesto que como ejercicio físico son estupendos pero quizá como diversión son un poquito más limitados y como competición ocurre un poco lo mismo sobre todo como espectador y le pasa un poco a los juegos digamos tradicionales que intentan que sus videojuegos tengan recorrido los e-sports como puede ser el FIFA o el NBA 2K que como espectador ver una partida de FIFA ver una partida de NBA 2K comparado con ver una partida de un MOBA ya sea Dota sea League of Legends o de Fortnite o de Starcraft claro el nivel de complejidad el nivel de variabilidad de sofisticación de estrategia de todo no pueden competir entonces yo creo que esa es una de las razones de que ya no los e-sports sino que el videojuego está creciendo de esa manera y podemos hacer una vinculación también con las películas y los videojuegos viendo el videojuego desde el punto de vista más cultural y no tanto deportivo comparándolo con con los mismos libros y con las películas y las series desde el punto de vista del entretenimiento los videojuegos entretienen mucho más que un libro o que una película serie cuyo objetivo sea el entretenimiento sabes que ya hay aventuras gráficas muy curradas te metes en la historia es que es algo que no consigues de otra forma claro y bueno son lo que en el mundo un poco más cultural se viene hablando desde hace muchos años con el postmodernismo la muerte del autor una serie de cosas que el videojuego ha llevado hacia adelante otra cosa es que no va a sustituir al pensamiento complejo y al análisis que un libro te permite porque tampoco tiene que sustituirlo pero desde el punto de vista del entretenimiento el juego está ganando esa batalla además hay otro fenómeno que es como industria es la que más vende y la que más factura y la que más rentable es pero una burrada pero de lejos estamos hablando en nuestra newsletter la sacamos hace poco es que son tres veces más como industria que cine y música juntos claro que hace 10-12 años era cuando el punto en el que superó a las otras industrias pero es que en los últimos años ha crecido una barbaridad claro eso que supone que tiene una capacidad de atracción de talento brutal entonces son los que atraen la industria del videojuego atrae a los mejores escritores a los mejores diseñadores de imagen gráficos a los mejores músicos porque tienen la capacidad de atraerlos por tanto el talento ahora mismo donde está y la innovación en ese ámbito está en el mundo del videojuego eso es una cosa que el mundo cultural a veces no quiere ver y piensa que el videojuego es sedentarismo y no llegan a alcanzar no llegan a ver que no es así que la innovación en todos esos ámbitos está en el sector del videojuego pero porque no podría estar en otro sitio porque el talento está ahí y al final el talento es lo que lleva el talento y la inversión es lo que hace la innovación totalmente de acuerdo luego también has hablado del sedentarismo yo creo que es muy importante la industria de los esports al irse profesionalizando hay una cosa que he ido viendo últimamente que es oye los equipos de esports se motiva que los jugadores además de jugar a los videojuegos hagan deporte se mantengan bien físicamente porque es una parte importante para estar preparado para una competición es decir que tampoco tengamos el cliché de jugador de videojuegos como una persona con un sobrepeso que no se mueve nada y demás eso está cambiando radicalmente desde luego y eso es un fenómeno que estamos viendo en el ámbito de los esports y en el ámbito profesional hay el sedentarismo por la forma en que tenemos ahora relacionados con la tecnología está muy extendido y en todos los ámbitos no solo en los esports sino en todos los sitios el ejercicio que decíamos antes ya no el deporte sino el ejercicio es algo que ya todo el mundo entiende que es vital porque si no no rindes y tu salud mental tu estabilidad emocional y tu rendimiento depende de que físicamente estés bien entonces lo vemos en riders que decíamos antes el equipo de Movistar y en otros equipos donde la figura del preparador físico del entrenador deportivo del psicólogo del nutricionista es tan importante como en el resto de deportes porque porque si no estás bien físicamente no estás bien mentalmente aquí hay y nos volvemos a poner otra vez filosóficos como nos gusta pero nos empeñamos en separar el cuerpo de la mente entonces como es un deporte mental entre comillas parece que no sea un deporte porque no hay ejercicio físico pero no se pueden separar ni en una dirección ni en otra entonces si no estás bien físicamente mentalmente vas a estar a un rendimiento menor y el sedentarismo en este caso es un obstáculo a nivel digamos ya de aficionados sí que es algo que tenemos que tener en cuenta sobre todo con los niños que no se pueden pasar mil horas jugando a videojuegos pero esto viene de la tele si siempre ha habido ese problema por H o por B desde que tenemos cierta tecnología en nuestra sociedad ha habido excusas para dejar de hacer deporte o sea yo de pequeño no tenía mucho acceso a videojuegos me tiraba más tiempo leyendo que haciendo deporte o sea también claro me tenían que echar de estar en el sofá leyendo decían venga muévete un poco entonces eso está ahí vamos a pasar hemos hablado antes de la competición y cercano a la competición a todo el mundo que se mueve alrededor de todo esto está el tema de las marcas que es algo que hace unos años las marcas no se querían acercar en el mundo de los videojuegos pero bueno lo vemos en la adrinja que ya contáis con un montón de marcas a vuestro alrededor participando ahí esta percepción ha cambiado ¿cómo veis desde vuestra experiencia cómo están ahora cogiendo las marcas el poder participar en el mundo de los e-sports? bueno yo creo que todas las empresas que necesiten poner en el mercado un producto determinadas características y que llegan a un público determinado pues la mejor manera de hacerlo es integrarse en el día a día de ese público y como estamos comentando en el público joven ahora mismo el videojuego para muchos de ellos cada vez más es un elemento central su vida gira en torno a la cultura digital a internet a los videojuegos entonces las marcas saben que para poder hablar con ellos y presentarles sus productos y lo que ellos representan y los valores y vincularse un poco a su marca necesitan meterse en este mundo muchas de ellas ya están metidas desde hace muchos años que son los que nosotros llamamos endémicos que son las marcas por ejemplo las operadoras como Movistar porque además sin Movistar no hay e-sports es así necesitamos internet pero también hay otras marcas en otras categorías como por ejemplo los fabricantes de tarjetas gráficas asesorios por ejemplo Rapp Bacer que es uno de los grandes de periféricos está metido en todos lados y esto es como yo siempre pongo el símil en MotoGP pues son los neumáticos la gasolina el aceite etcétera pues estas son cosas que sin ellas no es posible los e-sports y a la inversa los aficionados a los e-sports son los clientes naturales de ese tipo de productos eso lleva muchísimos años con nosotros en el sector y ahora en la medida en que se está comentando algo masivo y está empezando a capturar audiencias de otros fenómenos pues las marcas nos acompañan para no perder ese público y están empezando a entrar marcas de consumo muy potentes y volvemos a lo mismo de las palomitas en la medida que vayan entrando unos van a seguir entrando todos los demás es un desafío porque porque es un mundo un poco especial como todos tiene su propio código tiene su propia cultura y hay que entender un poco como entrar y yo creo que estoy viendo que las marcas salvo excepciones muy escasas lo están haciendo muy bien porque además ya venimos de unos años donde ya estamos pasando por esta digitalización esta nueva cultura esta nueva manera de comunicarse con los consumidores las redes sociales las plataformas interactivas etcétera por tanto ya han pasado ese cambio de mundo esa transformación digital que ahora está tan de moda entonces esta es un añadido a esa transformación y por lo menos ya saben que no se puede entrar a lo bruto de cualquier forma hay que entender cómo entrar y hay que aliarse con gente que sepa de esto y que lleve muchos años para entrar de una manera correcta también ojo también los que estamos en el sector tenemos que aprender a cómo establecer esas relaciones entre nuestros fans las marcas etcétera hay mucha responsabilidad ahí también para los dos lados hay una gran ventaja y una gran desventaja según lo mires pero la gran ventaja es que los esports y como casi todo ahora mismo en este mundo en el que estamos tan digital la voz cantante la lleva consumidor que en este caso para mí es el fan y el aficionado que podrá ser consumidor aparte pero lo que realmente es el fan de los esports los esports lo hemos dicho antes nace como una cultura como una tribu como una cultura es gente que cogía ordenadores los montaba con cables cogía un juego como el Counter Strike no como el Half Life y montaba un mod para montar el Counter Strike y de ahí hacía un deporte y durante todos estos años si todavía es así lo que dice la comunidad es lo que vale y eso hace a esto algo único por lo menos respecto a lo que pasaba anteriormente que era medios de comunicación y modelos económicos más dirigistas y lo hemos visto recientemente en el mundo de los esports ves las estadísticas de los juegos más jugados en cada momento varían un montón hace unos meses no sé qué juego sería luego vino PUBG luego ahora está Fortnite y es que si de repente la comunidad quiere jugar más tiempo al LOL o cualquier otro juego esas estadísticas cambian y los juegos como que cogen poder o se abandonan en cuestión de meses muy poquitos años todo eso cambia un montón es muy dinámico y muy poco previsible y eso y no depende de presupuestos únicamente que la gente lo puede pensar pero por ejemplo Fortnite es un juego que nació con relativamente poco presupuesto y eras top one en horas jugadas así es y en tiempo récord es decir han cogido una posición dominante de 0 a 100 en nada es verdad que el fenómeno Battle Royale si quieres hablamos luego de él tiene unos años ya con el mod que se hizo de Arma 3 o de Arma 2 que fue el de I1 perdón el de IZ y luego vino PUBG y ahora ha venido Fortnite pero es verdad que como juego con un presupuesto relativamente limitado y en tiempo récord se han convertido en una posición dominante absoluta es un entorno muy dinámico como digo la ventaja y la desventaja es que aquí va a triunfar lo que le gusta a la comunidad y es una comunidad muy difícil de digamos marear entonces no se compra no le puedes comprar con publicidad correcto entonces habrá quien lo vea como una desventaja para mí es una ventaja porque el secreto está en escuchar a la comunidad y hacer y meterse dentro de verdad y entenderlos y aprender con ellos justamente la verdad que no los podía definir mejor aparte cuando hablamos de esos temas emociona porque es bonito ves pocos sectores que sean tan dinámicos tan customer centric realmente porque no tienes otra forma en otros sectores se puede dirigir bastante a la gente a que compre algo que a lo mejor no lo tiene tan claro pero es que aquí el consumidor lo tiene a nosotros nos pasa constantemente como DreamHack nunca puedes contentar a todos hablamos de una comunidad pero luego hay muchas comunidades vinculadas a un juego vinculadas a un género y como a lo mejor hagamos un torneo de un juego y no de otro tenemos bronca luego te preguntaré sobre eso porque en mi oficina ya se me han quejado pero es verdad que es muy complicado es mucha gente y con intereses muy distintos voy a hacer una pregunta porque también hemos estado hablando del final de lo que hablábamos de que ahora cualquier chaval puede ser un jugador de yes post profesional tú eres padre y encima estás muy metido en el mundo tú que le dirías a un padre que te diga es que mi hijo quiere ser un jugador de videojuegos que riesgos le ves o no le ves riesgos que hay que tener en cuenta mi punto de vista aquí es y va un poco con la misión que tenemos nosotros en Encom que siempre se habla del propósito de la misión de la compañía nosotros entendemos que el juego es algo que es bueno para el ser humano y integrar el juego dentro de tu día a día ya sea como persona dentro de la familia dentro de la empresa dentro de diferentes ámbitos sociales es necesario y muy positivo para muchas cosas dentro del juego el videojuego hoy en día ya lo hemos comentado da unas facilidades y una versatilidad que hace que sea muy eficaz para todas estas ventajas que hemos dicho por tanto nosotros lo que queremos es que el mayor número posible de personas de toda edad y condición integre el juego en su día a día esa es nuestra misión digamos para eso desde DreamHack tenemos una plataforma buenísima para hacerlo y los eSports es una parte de eso dentro de eso están los eSports competitivos el chaval que dice yo es que quiero ser como celote por ejemplo quiero ser el mejor jugador del mundo de tal juego eso es fantástico pero esto es como el deporte tradicional no hace falta ser el mejor del mundo para beneficiarte de las ventajas del deporte entonces desde mi punto de vista hay gente que lleva eso dentro que tiene por un lado una ambición un espíritu competitivo y un talento que vas a tener que frenarle para que no se convierta en algo entonces esa gente esos chavales y chavalas que hay mucha gente muchas chicas jugando también y cada vez más por suerte y ahora hablaremos de eso luego porque la industria es una de las cosas que tiene que tratar también a esas personas que están y que dicen oye es que yo necesito llegar hasta lo más alto de mi capacidad ahí hay que ayudarles y hay que gestionarlo y hay que hay que hacerlo pues como se hace en las escuelas de deporte tradicional y como están haciendo en riders y en otros sitios pues llevarles de una manera que sea ordenada y que permite integrarlo de una manera saludable en la vida después de eso hay mucha gente que lo que quiere a lo mejor es jugar de una manera que no sabe mejorar de nivel pero sin necesidad de dejarlo todo para decir o soy el mejor del mundo o me muero ¿no? o sea ese es un poco el mensaje que nosotros siempre damos el videojuego y los esports son buenos en sí más allá de convertirte en el mejor del mundo la competición es interesante ser el mejor del mundo el que lo necesita le ayudaremos pero no todos tienen que serlo y no por no querer ser el mejor del mundo o poder ser el mejor del mundo no puedes disfrutar de los esports al contrario la gran mayoría va a disfrutar de los esports disfrutar de los esports es un punto de vista mucho más integrado en su vida diaria y normal vendría a ser pues como se han enfrentado los chavales a los deportes más clásicos toda la vida ¿no? ha habido chicos que bueno pues jugaban al fútbol en un equipo en sus tardes libres y hay gente luego de ahí pues que se ha hecho profesional pero claro o el mundo de la música que es un simel también bueno nuestra generación sobre todo la anterior y la de ahora la figura de la estrella del rock es algo que a cierto tipo de gente pues en la adolescencia le fascinaba un poco entonces además de eso la música es una cosa fantástica para como hábito como experiencia y como fenómeno social pues estar en una orquesta estar en un grupete estar en un coro en tu día a día es algo muy interesante y muy enriquecedor y no necesariamente tiene que estar vinculado a ser una estrella del rock ¿no? entonces yo para mí es lo mismo para mí lo importante es igual que es igual que digo el juego la música es algo que todo el mundo debe incorporar a su vida diaria porque son solo ventajas el juego es lo mismo si todo en su justa medida siempre es bueno ya pues cuando tienes una obsesión es cuando dices oye pues le puedo rentabilizar y siempre teniendo en cuenta que no apartes otras partes de tu vida es todo razonable y lo mismo de siempre escuchar al fan y escuchar a la persona si la persona lo que quiere es y lo que le va a gustar lo que va a disfrutar es jugando de una manera digamos más casual más organizada pero sin necesidad de que sea lo más importante de su vida perfecto eso es lo mejor eso es lo ideal realmente si además hay una persona que dice no mira es que yo quiero yo sé que soy bueno y lo veo y además quiero ver hasta donde soy capaz de llegar pues hay que apoyarle y seguirle y de hecho a día de hoy ya se puede vivir porque los grandes jugadores de Starcraft de LoL y demás se sacan un dinero considerable es decir hay gente que está viviendo de esto fácilmente bueno hay poca gente que gana grandes salarios al estilo de deportistas digamos globales pero ya por ejemplo hay datos en la nueva liga de League of Legends el salario mínimo de todos los jugadores tiene que ser obligatoriamente 60.000 al año ese de base toma ya y sobre todo vuelvo a insistir hace dos años era cero sí que ha cambiado ha cambiado mucho mejor entonces todavía estamos lejos de lo que lo que ganan las grandes estrellas de deportes tradicionales pero esta creación es muy rápido habrá que ver qué porcentaje de todos los jugadores de eSports del mundo lo que estamos diciendo cuánto va a ser y cómo de grande va a ser la élite que pueda vivir de esto como jugador eso está por ver hablábamos del tema de las mujeres en videojuegos hay el cliché del videojugador es un hombre pero sí que es verdad lo que has dicho tú que en los últimos años cada vez hay más mujeres jugando a videojuegos y a nivel competitivo por ejemplo un deporte que tradicionalmente ha habido muchos hombres como ha sido el Starcraft ha habido ya grandes ganadoras mujeres de torneos internacionales de éxito y cada vez el papel de la mujer tanto los videojuegos como los eSports tiene un papel más activo ¿cómo estás viendo tú esta evolución? ¿qué cosas hay que hacer para mejorar todo esto? bueno aquí yo veo una gran oportunidad porque en el mundo del deporte siempre se ha utilizado como argumento para la separación de género las capacidades físicas de las personas entonces en todos los deportes yo creo que hasta en tiro olímpico que no me equivoco pero hasta en tiro olímpico me parece que hay más creo que en todos en ajedrez me parece que ha habido también ese problema que ahí ya empieza a ser un poquito raro claro con los eSports tenemos la gran oportunidad de por fin tener un deporte donde la igualdad de género es absoluta además hay que ver que en el entorno digamos del gamer ya no solo en los eSports sino en los festivales de videojuegos y en el propio mundo gamer es verdad que tradicionalmente era algo más masculino que femenino porque hay que pensar que durante muchos años al gamer se le consideraba el friki y como que iba con esa imagen de friki que no se juntaba mucho con las chicas y las chicas tampoco se querían juntar mucho con los frikis era un poco de discriminación mutua entonces en la medida en que se está quitando ese estigma y ser gamer empieza a ser hasta guay ya parece que esa separación de géneros empieza a ser menos obvia pero todavía hay mucho que hacer muchas chicas que me se quejan de que los festivales o las competiciones tienen discriminación eso va por un lado que es y en el futuro se dirija lo hacemos y en muchos festivales también se hace trasladar valores de respeto y de antidiscriminación que es lo más importante que podemos hacer yo creo y para mí afortunadamente que ya tengo un montón de años y tengo la suerte con esto de relacionarme con muchísima gente joven veo que están muy por delante de como estábamos nosotros a esa edad yo entiendo que hay mucha gente que se queja porque hay que quejarse hasta solucionarlo pero comparativamente con décadas anteriores estamos en una situación mucho mejor y hablo de la oportunidad creo que es la primera vez que un deporte una industria puede forzar el final de la discriminación y eso pasa por una decisión clara que es imponer en todas las competiciones que haya un ratio que haya el mismo número de mujeres que de hombres en todas las competiciones ese sería el paso que tendría que dar es muy arriesgado es muy complicado porque si no al final lo que se está haciendo es ligas femeninas que no tiene ningún sentido eso es lo que hay que evitar desde mi punto de vista personalmente aquí hablo como persona como Arturo totalmente de acuerdo es una decisión dura con sus riesgos pero yo lo veo una gran oportunidad y además pienso que el primero que lo haga va a coger una posición muy buena ¿y esto lo está diciendo porque estáis pensando vosotros algo? bueno ¿sabes que luego una cosa es lo que yo pienso como persona y como profesional y luego está luego claro las estructuras empresariales y un poco la situación actual y la facilidad para hacer ciertas cosas pero y además yo pienso eso y puedo estar equivocado porque luego hay otras consecuencias y otras dinámicas que a lo mejor no son tan sencillas pero pienso que que una posible un posible paso sería ese ¿cuál es el primer problema? que los que muchísimos fans gente que sea gamer que me esté escuchando ahora pues se cabrearían un montón porque dirían oye ¿por qué tengo yo? si ya tengo mi equipo y hoy por hoy los mejores jugadores por la trayectoria que llevamos son hombres ¿por qué tengo que bajar el nivel de mi equipo? porque me obligas tú a generar a meter a dos o a tres chicas ¿no? y además todo lo que vaya en contra de la libertad es complicado es muy complicado pero pero algo tenemos que hacer desde un punto de vista un poquito más macro esa sería una forma de imponer que este deporte sea realmente antidiscriminatorio yo estoy totalmente de acuerdo en el trasfondo de lo que has dicho que es por primera vez vamos a crear unos deportes que son los deportes los e-sports basados en videojuegos donde no tenemos la excusa de que las capacidades físicas nos diferencian hombres y mujeres y por lo tanto no hay una ventaja no hay ventaja clara y es un tema de habilidad y tenemos exactamente las mismas habilidades otro tema es que haya más hombres jugando y por lo tanto estadísticamente sea más probable que lleguen a las finales y este tipo de cosas pero deberíamos aprovecharlo para que los e-sports y los videojuegos sean un ejemplo para el resto de las cosas de la sociedad sobre todo teniendo en cuenta que al final es donde los jóvenes pasan mucho tiempo y por lo tanto es donde van a coger muchos valores es decir si al final los e-sports que es donde van a estar ellos está un mundo otra vez dominado por hombres pues vamos a volver a la cultura de siempre seguramente claro aquí yo creo que más expertos que nosotros en estos temas y hasta qué punto imponer la paridad tiene más ventajas que desventajas yo lo veo como una posible solución cada vez que estoy diciendo imponer me suena raro a mí mismo pero quizá no sea imponer pero a lo mejor empezar a lanzar ligas de ese tipo competencias de ese tipo parece que la paridad o la impones o la impones si no no funciona no lo sé pero creo que es una línea a impulsar porque es muy importante yo tengo tres hijas la mayor ha sido gamer muchos años y poco a poco deja de serlo y me sabe mal decirlo pero realmente donde ha tenido más digamos hating por ser gamer ha sido de las propias chicas que la veían como un bicho raro porque las chicas a lo mejor no son gamers los chicos obviamente pues en la gran mayoría la aceptaban como uno de los suyos o sea que es un poquito más complejo de lo que a veces pensamos totalmente de acuerdo pero bueno hay que estar en la línea vamos a pasar al mundo más de juegos me preguntan esto es una pregunta que me hacía en la oficina ¿cómo organizáis en Dreamhack el tema de los juegos que están presentes en cada evento? te cuento la queja aquí viene una de las quejas dicen al final me preguntan por el Hurston que el año pasado ganó un español en Valencia al final de Hurston y no ven este año el Hurston entre las competiciones y era como un poco extraño ¿qué criterios hay para la toma de decisiones? bueno cada vez es un poco más complejo porque hay que pensar que Dreamhack Valencia tiene un componente único respecto al resto de eventos de eSports en España y es que forma parte de un circuito internacional que está presente en muchísimos países entonces eso hace que en nuestro evento los aficionados españoles puedan ver aparte de a los jugadores nacionales equipos nacionales a los mejores jugadores internacionales el año pasado por ejemplo entre todos los troneros que tuvimos repartíamos más de medio millón de euros en premios y digamos que es el evento de España donde si quieres ver los eSports de alto nivel internacional hay que ir ahí hay otros eventos donde hay competiciones fantásticas nacionales nosotros tenemos nacionales pero luego competiciones internacionales muy potentes claro al estar en todo un circuito de ese tipo el calendario ya empieza a ser un problema entonces ya no para nosotros sino a nivel global porque ya es verdad que las competiciones y las marcas consolidadas en el mercado global son pocas SL Dreamhack Faceit está ahora haciendo muchas cosas aquí en España la LVP pero aunque somos pocas las consolidadas competiciones hay muchas y el calendario es limitado entonces tenemos que casar un poquito las piezas para que encaje dentro del calendario este año la parada además luego tenemos que entrar en el calendario de los publishers que tienen su propia agenda también muchas veces este año el circuito de Hearthstone ha sido diferente a nivel global y no cuadraba a nivel global que la parada internacional cayera en Valencia a pesar de que como tú dices en Valencia hemos tenido siempre récord de participantes ya no el año pasado que además era un español sino llevamos tres años teniendo récords de participantes en un torneo de este estilo de Hearthstone por calendario internacional no ha habido forma de encajarlo dicho esto estamos próximos a anunciar una competición de Hearthstone dentro de DreamHard Valencia que yo creo que va a gustar muchísimo la comunidad mira vas a poner contento a más de uno en la piscina se le va a caer la lagrimilla pero como te he dicho antes es que no es complicado y contentar a todos claro a veces haces una apuesta por un título que tú crees que va a funcionar y luego realmente la respuesta de la comunidad no es tan importante no es este caso este caso batimos récords y la gente lo sigue muchísimo pero luego hay otros títulos que cada año vas probando cosas claro nosotros lo que queremos es acertar con lo que quiere la comunidad la comunidad es muy diversa y muy dinámica es difícil contentar a todos es muy complicado para lo que has dicho tú tienes que tener en cuenta calendarios internacionales publicaciones no quiero estar en vuestro pellejo tomando esta decisión y espacio nosotros tenemos 20.000 metros cuadrados más otros 10.000 metros cuadrados de dormitorio y no nos cabe ni una alfilería en cuanto a contenidos al final tienes que seleccionar que vas a poner este año vamos a tener una gran final de Counter Strike una gran final de Starcraft una gran final de Rainbow Six una gran final de Counter Strike Nacional con SL vamos a tener Pokémon una parada oficial del circuito de Pokémon vamos a tener Fortnite vamos a tener PUBG vamos a tener Rocket League yo creo que se nos va a quedar muy poquita cosa afuera hay variedad hay variedad sí, sí, sí la verdad que es flipante te lanzo otra pregunta de la audiencia si no tratemos unos cuantos games por ahí siguiendo pregunta haciendo alusión a la saga los juegos del hambre y su espectacularidad en el cine parece que las competiciones de los Battle Royale antes lo mencionamos ¿verdad? del momento como son PUBG y Fortnite pueden generar grandes subs mediáticos ¿tendrán relevancia en la drinja o entrañan más dificultad de la organización? ya has dicho que van a estar ahí pero ¿es más complicado gestionar una competición de este tipo de juegos? un segundo Arturo para el que no conozca los títulos al final los Battle Royale son 100 personas compitiendo y se van muriendo hasta que queda uno es un fenómeno muy interesante y increíble desde muchos puntos de vista ¿no? como para mí es un nuevo género de juegos y de eSports que es el Battle Royale que ha salido casi yo creo que por ensayo de error y como hemos dicho antes ¿no? al final era un mod de un juego de simulación que era el arma hicieron una isla donde se jugaba a tiempo real y había que competir contra zombies el problema es que la gente se ponía a campear y se tiraba la vida ahí y no había dinámica y entonces se les ocurrió hacer un círculo que se iba cerrando que es la tormenta y con eso generaron un juego que ya no como eSports sino como juego es la leche ¿no? yo lo juego ahora es el que más juego el Fortnite concretamente y el PUBG un poco menos entonces hace que crezca muchísimo el número de jugadores y concretamente el PUBG empieza a meter unas dinámicas de construcción añadidas a la dinámica de Shooter y de que solo puede quedar uno que lo hacen incluso más atractivo todavía y con una estrategia buenísima de comunicación en redes y con vinculación a streamers muy potente han conseguido convertirse en un fenómeno económico brutal que además ha hecho un hito importante que es vincular al mundo de los eSports grandes figuras del mundo de la música de los deportes ¿no? estoy hablando del streaming que hizo Ninja que es un streamer norteamericano jugador de Fortnite que invitó a jugar a Drake que es uno de los raperos más famosos del mundo y a LeBron James que estuvieron jugando con él en Twitch una partida de Fortnite y tuvieron un récord de audiencia reventaron todos los récords casi se cae internet eso es y entonces se han inventado un nuevo género que ha revolucionado los eSports desde todos los puntos de vista el económico el primero que tú comentabas antes el que ha demostrado que esto es muy dinámico y puede llegar a alguien y comerse el mercado rápidamente y desde el punto de vista también de organización de competiciones y de retransmisión claro esto ya no se parece a ningún deporte antes se podía decir que el Starcraft es como el ajedrez es un tablero en el fondo el Starcraft muy grande es casi un reality show de eso lo puede quedar uno y recuerda Juegos del Hambre efectivamente entonces ¿cómo se retransmite eso? pues el sector se está ahora viendo y estamos viendo cómo es la mejor manera de hacerlo hay dificultades y desafíos técnicos que el fabricante está desarrollando muy cerca del sector de los eSports es una colaboración muy mano a mano y luego desafíos a la hora de contarlo lo bueno que tiene es que independientemente de cómo se cuente tiene un tirón brutal entonces habrá que ver hay gente que dice ¿pero se va a ser un eSports o no va a ser un eSports? bueno eso ya es un tema semántico a nivel de seguimiento de comunidad de entretenimiento de negocio es brutal en DreamHack tenemos una ventaja que es que tenemos una LAN con 2.500 personas entonces para el que no lo sepa las partidas de estos juegos se necesitan son partidas de 100 jugadores entonces en una competición generalmente de eSports los juegos son de 1 contra 1 de 5 contra 5 de 4 contra 4 entonces montar una isla de juego una arena de juego es relativamente fácil porque no necesitas mucho equipamiento si vas a montar una competición de PUBG o de Fortnite vas a necesitar 100 PCs en un espacio muy amplio dentro de un pabellón eso lo lo hacemos en DreamHack por ejemplo ahora en Austin vamos a hacer una competición brutal de PUBG con 100 personas con 20 equipos con 25 equipos y en DreamHack Valencia vamos a tener en la LAN una competición de PUBG y una competición de Fortnite además para 2 contra 2 y para CuantoCotoCoto que son los formatos que más están jugando ahora toma ya pues estaremos atentos y una sorpresa que anunciaremos en breve de una persona muy vinculada al mundo de Fortnite que vendrá también en DreamHack Valencia ahora ya nos contarás ya nos contarás te voy a hacer una pregunta y aprovechando que has dicho que juegas a Fortnite me preguntan por aquí oye ¿cuál es tu juego favorito de los últimos 12 meses y si eres gamer de PC o de consola? yo soy de PC y mi juego favorito de todos los tiempos es StarCraft 2 y el que más horas he dedicado y últimamente estoy jugando al PUBG y al Fortnite y además el Fortnite es un juego que me permite jugar con mis hijas que mola y que mola mucho eso en la oficina también pasa cuenta muchas experiencias de jugar con los peques y sobre todo como los peques ganan que te dejan a ti fuera del juego es curioso porque ves el carácter de cada una y ves quién le gusta mandar y quién le gusta seguir y es como herramienta digamos de análisis de caracteres brutal el juego mola vamos a lanzar ya las últimas dos preguntas preguntar por aquí ¿cómo crees que está el nivel actual de los casters en España? ¿se paga lo suficiente? y a nivel internacional estamos viendo cómo los comentaristas deportivos clásicos están migrando a los eSports? por la oportunidad de hacerse un hueco en el sector ¿cómo ves tú el mundo de los casters? para quien no lo sepa el caster son los retransmisores la persona que cuenta las partidas ¿tenéis una visión peculiar de cómo está este mercado? ¿crees que hay que desarrollarse más? bueno, este es un fenómeno muy curioso también al principio los casters eran exjugadores que dejaban de jugar y se ponían a castear a transmitir al principio lo hacían de una manera muy primitiva con lo que permitía la tecnología se ha ido evolucionando muy rápido a partir de perfiles más especializados y ha habido un momento hace unos años cuando las audiencias han empezado a ser importantes y por ejemplo desde compañías como Riot que han apostado por esto muy fuerte que empezaron a fijarse un poco en cómo hacían los deportes tradicionales para formar a sus comentaristas y empezaron a seguir un poco esos códigos ¿no? a aprender de ellos pues cómo comportarse ante la cámara cómo hablar etcétera y es cuando empezamos a ver a casters con traje con corbate y todo eso ¿no? curiosamente ahora estamos viendo lo inverso los deportes tradicionales por un lado están empezando a retransmitir en Twitch Twitch ayer anunció que va a lanzar un canal de deporte tradicional ya lo ha lanzado ¿vale? y estamos viendo cómo los fabricantes cómo los los deportes tradicionales están empezando a fijarse en cómo lo hacen los streamers para coger esos códigos porque saben que es la manera en que van a llegar a los jóvenes ¿cobran poco o mucho? bueno en España estamos todavía en estos últimos años en un momento de crecimiento de consolidación más inicial podríamos decir pero al final van a ser como los periodistas y los locutores de deporte tradicional y es una parte del negocio fundamental porque son el punto de enlace entre el aficionado y la competición en España hay profesionales buenísimos ahí tanto la LVP como la SL han hecho un trabajo muy bueno y de hecho ya se están viendo casos de casters de eSports que les están llamando de la liga por ejemplo para que le transmitan partidos de fútbol ostras eso no lo sabía yo lo otro que has comentado de locutores de deporte tradicional que se pongan a castear eSports es muy complicado tú puedes tener a lo mejor a Valentino Rossi que estaba retransmitiendo la final de MotoGP pero porque es un juego que es exactamente igual igual pero no vas a poder coger a alguien que venga del mundo de fuera de los juegos a retransmitir una partida a un MOBA o un RTS salvo que ya son jugador también que serán casos muy peculiar muy particulares no digo que sea imposible pero ese reciclaje va a ser más complicado lo que estamos haciendo es la inversa de casters de eSports que les invitan a retransmitir partidos tradicionales la industria se hace mayor desde luego ya para acabar y lo hemos comentado antes por encima pero bueno me parece una buena pregunta para acabar ¿cómo ves situada España en el mercado internacional aquí de calidad que hemos comentado algunas hace falta más apoyo institucional ¿cómo lo ves? yo creo que estamos en un momento muy bueno desde el punto de vista del mercado del videojuego como tal a nivel de consumidores hemos sido siempre el sexto quinto mercado europeo a nivel de consumo hay muchísimo gamer en España históricamente es verdad que como fabricantes y productores de videojuegos no hemos llegado nunca a consolidar una industria local que es un poco lo que nos ha pasado con el cine históricamente ahí ha habido poco tuvimos una pequeña edad dorada del videojuego hace ya años ahora parece que empieza a repuntar pero lo que dices tú no acaba de consolidar no pero bueno lo que comentábamos antes en este momento que es un poco más sencillo parece lanzar nuevos títulos y meterse en el mercado con menos inversión es muy posible que en España que hay mucho talento pues consigamos ver un éxito próximamente ojalá en el mundo del videojuego como tal en el mundo de los e-sports siempre hemos sido un mercado importante porque ya desde la época de aquí por ejemplo la Gamegune en Euskal ha sido megapionera la gente no lo sabe pero de los primeros en hacer torneos de e-sports internacionales de nivel y reconocidos era la Gamegune que para que no lo sepa la Euskal la impartimos solo antes de ella es un festival que se hace en Bilbao desde hace mil años bueno Mil no concretamente creo que es desde el es de Bilbao desde hace mil años y ahí había una parte que era la Gamegune y pues está todavía que hacían competiciones de e-sports cuando esto todavía era ultra meganicho entonces siempre ha habido comunidad la gente de campus por ejemplo y aquí por ejemplo un recuerdo a Critical que es una persona que está trabajando en Movistar que ha impulsado muchísimo los e-sports históricamente desde la campus gente como Manuela Regui Mago que llevan los e-sports mil años dinamizando la cultura en España con esa base hemos podido traer SL Greenhack que se han convertido en mercados en España muy importantes de esas competiciones de esas organizaciones por tanto ha posicionado a España y con España Latinoamérica dentro de este mundo y luego tenemos proyectos digamos nacionales únicamente como la LVP que también son muy potentes y que además está sirviendo de modelo para el formato de liga nacional en otros países y que además está expandiendo ahora a otras regiones como Inglaterra y como Latinoamérica además con apuestas como la de Movistar de este último dos años yo creo que estamos en un momento único como decía para aprovechar esta inercia que tenemos y consolidarnos como potencia de los e-sports ya no a nivel europeo que lo somos sino a nivel mundial ojalá ojalá yo creo que no lo merecemos aparte en España siempre ha habido mucha iniciativa en torno al mundo del videojuego pero lo que decías antes no ha terminado de cuajar y molaría que al menos esto cuajara ya estamos acá no sé si hay algún tema o algo que quieras comentar antes de que acabemos a ver dos uno invitados todos a Dreamhack Valencia del 12 al 15 de julio pondremos el enlace los que nunca han visto un festival de e-sports es una oportunidad muy buena de ver algo de ver cómo es esto en directo porque podemos hablarlo podemos escucharlo podemos ver los vídeos pero cuando lo ves en directo y ves la energía que hay en estos sitios vale la pena y dos lo otro que he dicho que le perdamos un poco el miedo los que no son gamers que prueben a jugar y que prueben a jugar a esos juegos un poco más sofisticados de todos los que hemos dicho que prueben un League of Legends que prueben un Fortnite o un PUBG que prueben StarCraft que prueben Hearthstone por ejemplo y que vean que esto es por un motivo que jugar a eso y trabajárselo un poquito es muy satisfactorio y si no veras una partida StarCraft de alguna final retransmitida por un buen caster y vais a ver cómo se engoriláis porque es una pasada y los que tengan hijos pequeños que estén jugando a Fortnite o mayores que prueben a jugar con ellos muy buen consejo Arturo muchísimas gracias por el repaso que nos has pegado al mundo de los eSports es un placer haberte tenido aquí hoy con nosotros gracias a ti encantado que sea todo un éxito la DreamHack si te gusta nuestro podcast dale a like en iTunes en iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando también puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital toda esta información en nuestra página web en.digitalen.digital espero que hayáis disfrutado de la entrevista que hemos tenido con Arturo Castelló que bueno como habéis visto nos ha dado un repaso brutal a lo que es tanto la industria como de los eSports como el impacto que está teniendo en la sociedad recordamos DreamHack en Valencia el 12 al 15 de julio en Sevilla el 13 al 16 de diciembre tenéis la información en dreamhack.es no dejéis el poder participar en un evento como este porque bueno está muy bien ver cómo es el mercado de los eSports espero que hayáis disfrutado el programa tanto como yo y como siempre la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!